El diputado socialista José Andrés Torres Mora, acompañado por la presidenta del PSOE de Torremolinos, Ana Espil, y el concejal de Servicios Sociales, Pedro Pérez, ha informado sobre la proposición de ley que el partido ha presentado para que se adecue el crecimiento de las pensiones al crecimiento de la inflación. Según Torres Mora, no solo hay que subir las pensiones para aumentar el poder adquisitivo, sino que hay que modificar el sistema de pensiones para que sea sostenible. A su vez, el diputado ha manifestado que tras las políticas del PP, subyace un apoyo al sistema privado de pensiones. Toda la información, todos los datos que tenemos, que se pueden aportar, es que los sistemas de protección pública de pensiones son muchos mejores. Aún así, hay una preferencia por parte de determinados intereses económicos, como son las aseguradoras y el capital financiero, y por parte de determinados operadores políticos, como son los partidos de la derecha, los dos partidos de la derecha, a favor de sistemas de pensiones privados. No es extraño las declaraciones de algunos políticos del Partido Popular y algunas políticas del Partido Popular diciendo que lo que la gente tiene que hacer es ahorrar para hacerse planes privados de pensiones, olvidando que en este momento, con los salarios y las condiciones de contratación que tienen nuestros compatriotas, pues es muy difícil no ya ahorrar, sino conseguir llegar a final de mes. Nosotros, en concreto, aquí en Torremolinos, tenemos casi 12.000 personas mayores de 65 años. Tenemos en torno a unas 1.000 personas con pensiones no contributivas. Y, por lo tanto, es una población donde el 17% de la población son mayores de 65 años. Por lo tanto, tiene una repercusión importante el tema de las pensiones en el municipio. Según Torres Mora, el Gobierno del Partido Popular ha permitido que se produzca una situación de déficit estructural en el sistema de pensiones y, para que no se note, han consumido el fondo de reserva que el PSOE dejó en 66.000 millones y del que ahora solo quedan 8.000, lo que generaría un problema a partir del año 2023 que afectaría a las generaciones nacidas después de 1955.